Cuando hablamos de monitos de los 90 o a inicios del 2000, un criterio muy utilizado por esas fechas era la típica de dibujos para niñas y dibujos para niños. Pero que pensaban al hacer esto, es como decir mira esto está bien para ti y lo otro no, y que bueno que al anónimo chiquito jamás le importó. Así que dentro de mis series favoritas estaban Sakura Car Captors, las míticas Sailor Moon o para que hablar de Kaleido Star, que hasta el día de hoy la tengo pendiente. Pero si lo llevamos a la animación occidental, yo creo que los emblemas eran las películas de Barbie, o en este caso una serie de hadas. Y bueno, la pregunta sería, ¿era tan buena o más que eso? ¿Estaba al nivel de las series de la época? Sin más preámbulos, empecemos. Allá por el año 2004, Cartoon Network empezaría a transmitir una curiosa serie. Y sí, por lo antes dicho, al instante estaría ese prejuicio, de azúcar, colores y muchos sabores. Pero yo sí le daría una oportunidad, y ¿saben algo? Vaya que no me arrepiento. Porque si la comparamos con series de la época, uff, tenía mucho para decir. Y de nuevo me sorprendo con la animación europea. Porque si hablamos de España, está haciendo Kai. Francia, para qué decir, Koulioko, fútbol callejero. Y por último Italia sería la encargada de darnos el Club Wings. Como sinopsis tenemos a Bloom, una chica común y corriente. Pero eso cambiaría cuando ve el enfrentamiento entre un monstruo y un nada. Ella se dará cuenta que también tiene el potencial para ser una. Así que asistirá a un colegio de magia para aprender todo lo necesario. Y sí, el parecido con Harry Potter es innegable. Pero quiero romper una lanza a favor de esta serie. Y es que este mundo tiene un mejor sentido común. Me explico. En la saga de Harry, todo giraba en torno a la magia. Por lo mismo, eran reacios a ocupar la tecnología. Cuando en ciertas cosas, vaya que les vendría bien. Pues acá sí que lo hacen. Ya que en Alfea los avances tecnológicos y la magia no son del todo incompatibles. Al contrario, conviven en toda regla. Cosa que se me hace muy atractiva. Y de hecho sería una de las temáticas a tocar. Ahora bien, hablando un poco de los personajes, quiero decir que ahora viéndola otra vez, me volví a sorprender. Porque sí, recordaba que las demás tenían su importancia, pero nunca a tal grado. Por ejemplo, hasta cierto punto, Estela sería la verdadera protagonista. Ya que es la que toma la iniciativa. O que imparte la historia misma. Hasta tendría su propio arco. Y no solo ella. Todas en general tienen una participación. Así que lo digo con total agrado. Las Winx son un grupo. Porque todas importan. ¿Y qué significa esto de Winx? Pues nada. Creo que es la explicación más vacía del mundo. Pero al menos no se molestan en adornarlo. Pues viene a competir con el nombre de las tricks. Había que rimar. Y abarcar las 5. Pues qué mejor que el club Winx. Y bueno, con tal premisa, uno imaginaría que veremos una historia episodica. Y quizás tenga una batalla final a lo más. Pero no. Y ojo que solo hablo de la primera temporada. Ya que luego le perdería el rastro. Pero si la tomamos como una serie aparte. Cumpliría el 100%. Pues en esos 26 episodios. Veremos una historia continua, lineal. Y con bastante desarrollo. Y es que no deja de sorprenderme. Porque pareciera que estoy hablando de un anime. Y es que así de buena es. Siguiendo con la historia. No todo sería color de rosa. Porque además de la academia de hadas. Hay una de especialistas. Y otra de hechiceras. Y bueno. En esa última estarían las grandes antagonistas. En un principio se daba una típica rencilla entre adolescentes conflictivas. Cosa que así era. Las hadas versus las hechiceras. Las lúgubres versus las coloridas. Pero no pasarían de eso. De hecho hasta su escuela promovía las cosas oscuras. O ser mala onda contra las hadas. Era como la costumbre. Aún así no crean que solo era mala onda y ya. Sino que habría muchas cosas macabras en el trayecto. Una de ellas fue el arco de Musa. Ella quería en secreto a Riven. Uno de los especialistas. Pero este tenía una personalidad muy mala. Era directo. Creído. Confiado. Y bravucón. Por lo que tarde o temprano llegaría a los oídos de las Trix. Y ellas harían lo suyo. Uf. Literalmente la humillan por quitarle al chico que le gustaba. Y lo hacen con ganas. Como ya saben. Cuando hay historias que no son 100% dedicadas a eso. Y lo abordan correctamente. Soy el primero en aplaudirlo. Y bueno. Con esta serie me sacaría el sombrero. Otro acto despreciable y que se continuaría durante toda la temporada. Es el hecho de que a una de las suyas. La hayan transformado en calabaza. Así sin más. Simplemente les dijo que eran feas. Y que no pensaba como ellas. Y listo. Fue razón más que suficiente. Es que de verdad eran malditas. Y llegaban a caer mal. Como que estaban en todo esperando un descuido para usarlo en contra. Y a diferencia de los típicos villanos que pierden una y otra vez. Estas parecieran ir avanzando de a poco. Con más información y más cosas a su favor. Entonces a modo general los episodios nos mostrarían esta rivalidad. Pero con una buena y recalcada continuidad. Por ejemplo en un episodio nuestras heroínas se cuelan en la academia rival. Y por ende son castigadas. Estas pierden sus poderes por dos episodios. Y en ellos abordarían otras aristas. ¿Por qué temas vaya que había? Hablando un poco de la protagonista. Bloom tendría todo un arco propio. Igual o más interesante que los demás. Resulta que al venir de la tierra. No solo pesaría esa ignorancia en la magia. Sino que también estaba la obviedad. De que tal escuela era de élite. Llena de reinas, duquesas y condesas. Pues ella no era nadie. Y en más de una ocasión se notaría. Ya sea en el simple hecho de comprar un vestido. O tener que mentir para entrar a la academia. Quizás me hubiera gustado que se tuvieran mayores problemas con adecuarse a la magia como tal. Como que fue muy rápido todo. Pero al menos no fue ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer capítulo. Se tomó su tiempo. Ya que tampoco era necesario que cargueara siempre. O sea por algo estaban sus amigas o los mismos especialistas. Siguiendo con ella hay toda una trama de su pasado. Y creo que esto es el verdadero peso pesado de la historia. Porque obviamente un hada en la tierra ya era raro. Por ende debía haber algo más. Por lo mismo se maneja muchísimos temas. Como el hecho de lidiar con lo de ser adoptada. Y que nunca le contaran. O el tema de buscar a su verdadera familia. Y responder ese tan anhelado por qué. Por qué fue abandonada. Y cómo sucedió. Así que la gran mayoría de episodios abordarían ese misterio. Desde los recuerdos hasta las pistas. Desde esa voz en la oscuridad hasta la dura verdad. Algo que destaco mucho es que ninguna de estas pruebas las pasa sola. Y la serie vaya que se encarga de dejarlo claro. Porque vive rodeada de gente que nunca les importó quién era. O de dónde venía. Solo la juzgaban por sus hechos. Y bueno ya si hablamos de los chips. También hay toda una historia por detrás. Porque los secretos estarían a la vuelta de la esquina. Me encantó esa identidad encubierta. Donde Sky era Brandon y Brandon era Sky. Pues aprende adaptación de Netflix. Así se hace un buen drama. Entonces al principio estaba bien que Bloom estuviera con el escudero. Y Estela obviamente con el príncipe Sky. Porque ella también era de la realeza. Pero ya cuando sale lo del príncipe a la luz. Esta se sentiría bastante fuera de lugar. Y ojo que tarde o temprano. Toda esta historia de amor terminaría uniéndose a la trama principal. Y así como lo utilizaron en contra de Musa. Ahora sería en contra de la prota. Y por fin tomaría lo que sus antepasadas buscaron. El poder del dragón. Hablando de ellas. Creo que se nota muy claramente su cambio. Como antes lo decía. Solo eran adolescentes siendo mala onda. Pero de a poco irían subiendo en intensidad. Aunque también la serie mostraba su otro lado. Como el hecho de que Darcy efectivamente le gustaba el especialista. O como Icy tiene un hijo igual que Bloom. Entonces eran malas sí. Pero tenían su lado normal. Aunque ya con el poder del dragón en sus manos. Todo eso cambiaría. La serie da a entender que hicieron un pacto con su alma. O algo por el estilo. Cosa que se notaría. Ya que irían en contra de todo el mundo mágico. Y sí. Este último arco es simplemente épico. Me gusta mucho como la protagonista lidia. Con el hecho de ya no tener poderes. Y de no poder hacer nada. Pero también seguiría latente el misterio de su pasado. Donde por fin quedaría el descubierto. Y creo que se siente muy gradual. Porque en cada episodio se nos contaba un poco. Pues ahora todo estaba más que claro. Y mientras eso pasaba. Las antagonistas ya estaban atacando las academias. La primera en caer fue la torre nubosa. Luego la de los especialistas. Así que el ataque final se daría la academia de hadas. Algo curioso es que Wings tiene dos versiones. Como que se le hizo un remake. Y la primera temporada fue dividida en cuatro películas. Con una animación mucho mejor. Y si la quieres recordar. Te recomiendo esa opción. Ya que ahí la transformación de la prota en dragón. Es mucho más épica. Y lo bueno es que el doblaje se mantiene. Volviendo al tema. Por fin estallaba el enfrentamiento final. Entre las Wings y las Tricks. Porque Bloom es súper poderosa. Pero no podía hacer todo sola. Debía confiar en su grupo. Y bueno. El resto sería historia. En conclusión. Creo que es una serie que tuvo la llegada que merecía. Ya que hasta el día de hoy. Hay ocho temporadas. Obviamente no puedo dar fe a las demás. Pero de que es exitosa. Lo es. Como ya lo he dicho. Netflix tiene una adaptación de carne y hueso. Y si bien son muy diferentes. Y toma ciertas cosas dignas a destacar. Y al menos es prueba de que su argumento. Aún tiene cabida a la actualidad. Por otro lado. Esta serie vino a derribar muchos prejuicios. Que se tenía acerca de series encabezadas por chicas. O que tuvieran esta esencia colorida. Porque si. Le peleaba de tú a tú. A cualquiera de su tiempo. Por eso y muchas cosas más. El club Wings. Se ha ganado un lugar. En este pequeño rincón. Bloom. Wings mágico. Y ya está gente. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios. Quién era su personaje favorito. Y si le va bien a este video. Espero seguir hablando de esas series. Que muchos vieron. Pero pocos se atreven a admitir. No se olviden de dejar su like. Y también suscribirse. Para ver mi otro contenido. Además de seguirme en mis redes sociales. Donde siempre estoy atento a sus comentarios. Por último y no menos importante. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Cada vez somos más maestros. Y espero que seamos muchos más. Aquí el Anónimo. Y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!